Música Muere el sol en los montes con la luz que agoniza pues la vida en su prisa nos conduce a morir Es el arte de la canción, es el arte de la inspiración estamos celebrando los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México Dios nunca muere Como declaración filosófica, como un deseo de trascender Macedonio Alcalá escribió esta canción y la interpreta otro gran maestro oaxaqueño Don Rolando Rojas, con un hermoso dibujo Bienvenido Rolando Muchas gracias, buenas tardes Alina Gracias Pues Macedonio Alcalá, Rolando, de allá de Oaxaca Así es, así es Fíjate que, pues el maestro, ¿no? ¿Qué historia, no? ¿Qué historia vivió para componer esta canción, este vals? ¿No? Lo que se cuenta de él, ¿no? Pero ese es el himno de los oaxaqueños, ¿no? Yo tengo a mi esposa que cuando lo escucha, se para Y dice, guau, qué respeto, ¿no? Para tener así como un himno Tantos sentimientos que les da ¿No? Y es algo así como Gracias porque estoy interpretando una canción muy importante Para los oaxaqueños Y bueno, es un vals A nivel mundial, ¿no? Uno de los bellos valses que hay en el mundo Y que yo lo he visto Yo he visto que la gente cuando lo escucha Bueno, de otros países Hasta lo bailan, ¿no? Es una pieza bellísima, Rolando Y hay muchas cosas aquí que a mí me interesan Para empezar, esa relación tan bella que tienen los oaxaqueños Entre el campo y el arte Macedonia Alcalá era campesino Escuchó música y decidió así como una epifanía Consagrar su vida a la música Consagrar su vida al arte Que es una historia que han contado muchos oaxaqueños Estaban dedicados al campo Y conocieron el arte Y se dedicaron a la pintura Se dedicaron a las artes gráficas O sea, esa relación Y llevan todo ese color Y llevan toda esa experiencia a su obra Es bellísimo eso que sucede en Oaxaca, Rolando Fíjate que nosotros, los oaxaqueños Que afortunadamente hemos nacido aquí Hablamos todo del Estado Pues aquí no tenemos fábricas No hay industrias Pero hay algo impresionante Que yo lo descubro desde niño Que mi familia está tan arraigada Que veo a otros amigos que son de la costa Que son del valle, de aquí del centro Yo soy del Istmo Pero toda la comunidad oaxaqueña O todos los pueblos de Oaxaca Todas las regiones de Oaxaca Nacemos con cultura, ¿no? Ya sea una cultura De la vestimenta Porque también hay una cultura Muy orgullosa de su ropa, ¿no? De la comida En el Istmo Que soy de allá, ¿no? En la comida Imagínate qué rica comida tenemos aquí Las lenguas, ¿no? Todo esto Yo pienso que toda esta cultura Que nos envuelve a los oaxaqueños Tenemos esa oportunidad De ser sensibles Ya sea en la música Ya sea en la pintura En el grabado En la composición Poeta No sé Hay de todo, ¿no? Nacemos dentro de la cultura Y yo creo que estamos hechos Para expresarnos De alguna forma en el arte, ¿no? Exactamente Y todos además Tú me dices No tenemos industrias No tenemos fábrica Pero ustedes tienen La industria de la creación, Rolando En Oaxaca todos son artistas Pero Creo que casi Creo que casi todos Es una realidad De Oaxaca Pues, ¿qué te puedo decir? Nacemos Y yo creo que nos desarrollamos En este ambiente Que es tan bello, la verdad Y es tan interesante En Oaxaca Conocerlo Más todavía Comer, vivir No sé Es algo impresionante, ¿no? Igual que este maestro Que compuso esta canción En su desesperación Casi en su muerte ¿No? Que fue para Y que sea el himno Al final de cuentas Para los oaxaqueños Y después de 50 Después de un siglo Le ponen la letra Impresionante también ¿No? Digo, es una bella música Un bello vals Y cuando llego Llego a Oaxaca ¿No? Estoy los primeros días aquí Y escucho en el Ahora sí En el En el Zócalo de Oaxaca Tocando Con la orquesta De aquí De Oaxaca Del estado Escucho esta música Y digo Lo maravilloso que es Interpretarlo Y cuando lo Toca una orquesta Y veo Estranjeros Que se ponen a bailar Digo ¡Wow! ¿No? Y ahí te das cuenta Que realmente Esta 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 bella música Lo tomamos En una cultura Que los que nacemos aquí Y los extranjeros Cómo lo respetan ¿No? Cómo lo sienten Y dicen Es uno de los más bellos Del mundo Yo hago un dibujo Pensando un poquito En lo que Pasó Pasé en mi niñez Con música de viento Y bueno No sé si es tarde O mañana Un amanecer O un atardecer Pero ahí está Esta imagen Que siempre utilizo ¿No? Ya puede ser El sol O la luna Muere el sol En los montes Con la luz Que agoniza Pues la vida En su prisa Nos conduce A morir Pero no importa Saber Que voy a tener El mismo final Porque me queda El consuelo Que Dios Nunca Morirá Esa imagen A mí me Llamó muchísimo La atención Justamente Porque recordé Esas orquestas Míticas De Oaxaca Tengo una Una imagen Muy clara De un viaje A Juchitán Ir caminando En la noche Por el centro De Juchitán Y en una casa Estaba ensayando Una orquesta Y escuchar Esos 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 Alientos Y escuchar Como esa cadencia De la música Oaxaqueña Que está tan presente En ese vals De Dios Nunca Muere Eso es algo Que nada más Se escucha en Oaxaca Y que está muy presente En tu dibujo Rolando Sí 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 Es un grafito Es un Es un dibujo Que Pues hay unos músicos De viento ¿No? Hay una Hay los cerros ¿No? Como dice la canción Muere el sol ¿No? Muere el sol Nunca muere En esos cerros Pero Dios nunca muere Exactamente Es un dibujo Muy bello Rolando Y nosotros Estamos muy Muy agradecidos De que formaras Parte de la colección De estas canciones Este hermoso Cancionero Que estamos haciendo Con puros dibujos De artistas Que se han inspirado En distintas obras Y más que nada Porque también Era una manera De hacer un homenaje A Macedonio Alcalá Porque consagró Su vida Literalmente Al arte Y además El momento Casi Como de leyenda En el que Termina esta En un momento Tan crítico De su vida Termina de escribir Este bellísimo Vals Llega a la fama Y muere al poco tiempo Así es ¿Qué no cuentan De la historia De Macedonio Cuando interpreta Cuando compone Esta canción Que encuentra Un dinero Ahí en su cama De un compadre Que le dio Y le dice a su esposa Dios nunca muere Y se pone a escribir Esta canción Tan bella Tan hermosa Que ahora sí Que nosotros Nos sentimos Muy orgullosos Por ser oaxaqueños Y por tenerla aquí Y yo creo que eso Nos da un poquito Más de aliento Seguir en Oaxaca Hacer arte Aquí en Oaxaca Y como él Como él Yo creo que Todos los artistas O por lo menos yo Yo voy a morir pintando Pues es lo más bello Lo más hermoso Y lo que puedo hacer Bueno, no lo que puedo hacer Pero puedo hacer muchas cosas Pero lo que siempre Seguiría haciendo Pintar Pintar Rolando Y además Seguir creando Tus propios colores Porque Yo creo que eres Uno de los artistas Que uno identifica Así por ese golpe De color Que es ver Tus obras Esas Esas enormes Composiciones Y ese color ¿De dónde viene Rolando? ¿De qué? ¿De dónde sacas Esa fuerza Para inventar Ese color? Mira Yo me acuerdo Mucho de las fiestas Del Istmo De chico Veía las velas Y luego ya fui A las velas Pero generalmente En el Istmo En Tehuantepec La vestimenta Es de mucho color ¿No? Las mujeres Son tan hermosas Son tan Tan grandes Lleno de joyas Son unas mujeres Que Dignas de admirarse O la belleza Que representan ¿No? Y ahí vienen Los colores Yo me acuerdo De Esos colores Rojo Verde Azul Amarillo Te hablo De los primarios ¿No? O los secundarios Y es ahí Donde yo me quedo Con esos colores Generalmente Mi paleta Son colores Primarios Y secundarios Casi no vas a encontrar Negro En mi pintura Pero son Es la alegría Es la Es la La felicidad Siempre he dicho Que yo soy Una de las personas Más felices Y me gusta Vivir Intensamente La vida Cada día Y estar pintando Con Con gran Alegría Con música Todo eso Se refleja Mi pintura Refleja Esa alegría Esa Esa Vivencia De ser un Personaje Una persona Feliz ¿No? Y muchas Hay personas Que cuando me dicen Oye Rolando Yo disfruto Tu cuadro En mi casa ¿No? Todas las mañanas Me levanto Y cuando paso Enfrente de ella Pues veo Mucho color ¿No? Eso me da Un buen inicio Del día ¿No? Eso es lo que refleja Mi trabajo ¿No? Rolando Te agradezco mucho Que hayas realizado Este dibujo Te agradezco Que hayas participado En esta En esta hermosa serie De obras Que están Literalmente Ilustrando La historia De la música Popular Mexicana Y que haya sido Con el vals De Don Macedonio Alcalá Dios nunca muere Muchas gracias A ti Avelina Y bueno Muchas gracias A Milenio Y aquí estamos En Oaxaca Por favor Cuando gustes En el arte De la canción El maestro Rolando Rojas Y el vals Dios nunca muere De Don Macedonio Alcalá Soy Avelina Lesper Hasta pronto Muere el sol En los montes Con la luz Que agoniza Pues la vida En su prisa Nos conduce A morir Pero no importa Saber Que voy a tener El mismo final Porque me queda El consuelo Que Dios Nunca morirá Voy a dejar Las cosas Que amé La tierra Ideal Que me vio Nacer Sé que después Sabré Subtitulado